¿Quieres tu teléfono? Allá. Ponemosles un pedazo de cecina, acompañarlo. Vamos a la mesa, chicas. Miren esto. Vamos a agregarle esto, chicas. ¿Quién dice yo? Miren, chicas. Y a comer, se ha dicho. Mmm. Qué delicioso. Con unos ricos chiles. Acompañándolo. Miren, chicas. Así. Bueno, chicas. Las dejo. Vamos a comer. Esta es nuestra comida de hoy. Unos frijoles quebrados con un pedazo de cecina. Y sus chiles en raja. Con cebolla y limón. Miren. ¿Quién dice yo? Miren, chicas. Está bien picocito. Como nos gusta. Como nos gusta. Picocito. Ok, chicas. Las dejo. Vamos a comer con la familia. Cuídense mucho. Y ahí nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye, chicas. Chicas. Aprovechito lo que vaya a comer. Y prepárenlo, chicas. Estos frijoles martajados. Frijoles quebrados. Prepárenlos. Prepárenlos. Ricos frijoles, chicas. Miren. Qué delicioso. Con su cilantro. Los frijolitos. Prepárenlos. Se los recomiendo, chicas. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Bye, chicas.